Distintas organizaciones sindicales para llevar a cabo un encuentro que tiene como finalidad promover un esfuerzo de unidad que estamos desarrollando desde hace más de un año para la construcción de una nueva central de trabajadores. Entonces tenemos un programa que nos ha ayudado don Pablo González Casanova, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en este momento ya hay más de 50 sindicatos nacionales, locales, regionales, que estamos trabajando para que en noviembre de este año podamos tener ya un precongreso que resuelva el tema de los estatutos, documentos básicos, la declaración de principios, un programa de actividades. Y si todo marcha bien, de acuerdo a la ruta que nos hemos trazado, en diciembre de este mismo año estemos llevando a cabo nuestro Congreso Nacional para fundar esta nueva central de trabajadores autónoma, de partidos, de patrones, de gobiernos. Hay un problema grave que estamos viviendo todos los trabajadores de este país, hay una alianza perversa entre gobiernos con empresarios y multinacionales para despojarnos a los trabajadores de nuestros derechos adquiridos, establecidos en el artículo 123, en la propia ley federal del trabajo. Hay una campaña permanente en contra de los sindicatos para acabar con los sindicatos democráticos e independientes y eso trae como consecuencia la precarización del empleo. Vemos como desde el Congreso Federal y locales se impulsan reformas que atentan contra el patrimonio de todos los trabajadores. Ese es el objetivo, cómo entre todos los trabajadores creamos un gran frente que permita defender nuestros derechos como trabajadores. Porque es increíble que estén haciendo iniciativas o prácticamente imponer decretos que traen como objeto que tus derechos que son establecidos ya en rango constitucional y además vinculados con una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos, hoy en nuestro país no se respeten. Entonces es grave lo que está pasando en nuestro país en contra de la clase trabajadora. En este momento, hasta el día sábado, la afiliación de los sindicatos que formamos parte, que los principales referentes son los sindicatos democráticos de maestros, está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, están sindicatos independientes del interior de la República y también de la educación, está el Sindicato Mexicano de Electricistas, están el día sábado resolvieron ya en su Congreso Nacional la Coordinadora de Sindicatos Académicos de Investigación y Cultura formar parte ya de la nueva Central de Trabajadores. También están sindicatos locales del Distrito Federal, estados como Jalisco, como San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León. Es un proceso que estamos construyendo ante la amenaza latente de los propios gobiernos federales y locales en contra de los derechos de los trabajadores. Tenemos una membresía ya hasta en este momento de medio millón de trabajadores, que es importante porque las centrales obreras corporativas como la CTM, Congreso del Trabajo, PROM y algunas otras, pues están de cómplices de las políticas que imponen los gobiernos para atentar con derechos que son elementales para un trabajador, como la contratación colectiva, pertenecer a un sindicato, saber cuáles son tus relaciones obrón patronales, cuáles, cómo se pactan las negociaciones y hoy todo es a través del on-sourcing o contratos a prueba. Hoy se te imponen a través de empleados por honorarios, que no tienes ninguna garantía como trabajador, los patrones te despiden cuando quieren, pero pues lo hacen desde el gobierno, pues con timar los patrones particulares o privados, lo hacen con toda facilidad. Hay un programa de acción que nosotros decimos que en los últimos 30 años con esta política neoliberal, hemos visto cómo se han privatizado más de mil empresas, con el mismo argumento de que es para que el país marche bien, para generar empleos, para sacar adelante a nuestro país, y después de las privatizaciones vinieron los rescates, rescates carreteros, rescates banqueros, repuertos, aeropuertos, y vemos entonces que ahora, en este paquete de reformas neoliberales, faxtra, que es la última parte del capitalismo, pues entonces está la reforma a la ley federal del trabajo, que es acabar con una conquista elemental producto de la revolución mexicana, la reforma de telecomunicaciones, que abre al 100% la inversión extranjera, la misma reforma educativa, que no es educativa, sino es para privatizar la educación y acabar con los derechos de los propios maestros, hacerles un régimen especial a los maestros, en el artículo 3º, que el 3º no habla nada de las relaciones laborales, y hoy con la pretendida reforma energética, que ya por lo menos quitaron su campaña publicitaria, de que con la reforma íbamos a salir de pobres los más de 70 millones de mexicanos, eso es mentira, pues si el que no conoce la historia del país está condenado a repetirla, no en el 38 se echaron para afuera las multinacionales que explotaba nuestro petróleo, no en el 60 se echaron para afuera las multinacionales que estaban dentro del sector eléctrico, y recuperamos áreas que son estratégicas para el desarrollo económico y social, o sea, regresar a lo mismo, nada más por sus intereses mezquinos de un gobierno, que busca hacerse socio con las propias multinacionales, como las Exxonobil, como las Shells, como los Halliburton, como las Unión Fenosa, como las Iberdrola, y no tenemos que preguntarle a los mexicanos que si estamos de acuerdo en que se entreguen áreas que son estratégicas, y después van con la salud, y luego después van con la privatización de las tierras, que ya estamos viendo como ejidos completos, se están vendiendo a las multinacionales, hoy con la iniciativa de Beltrones de vender las playas y las fronteras, pues entonces el país está en subasta, y los mexicanos, ¿qué hacemos? Entonces tenemos una política, una plataforma política de esta nueva central de trabajadores, que es defender el patrimonio de todos los mexicanos ante esta situación que es imponer, ahora ya no es si quieres, ahora ya es imponer, no es hacer reformas, que cuando las consultan con nosotros, jamás, son iniciativas que vienen desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que estamos alertando con este tipo de seminarios, y para que los trabajadores organizados y no organizados podamos participar en esta nueva central, que la característica de esta central, que no sea una central de cúpulas, sino que sea una central de trabajadores, que los trabajadores participen en los procesos de trabajo, y además en la solidaridad y la lucha con todos los mexicanos. En este momento se llama Junta Nacional Promotora por la nueva central de trabajadores, ya tenemos una página, si la pueden consultar, es nueva central de trabajadores, y bajan ustedes ya la primera declaración que se hizo en un foro en la Universidad Obrera, llevamos más de un año ya en este proceso de construcción, estamos saliendo de manera regional a hacer este tipo de seminarios, encuentros con dirigentes sindicales, para que esto se baje a sus bases, y empiece la discusión, y entonces para los precongresos y el Congreso Fundacional, sea con mucha conciencia de que este esfuerzo de unidad, es por beneficio de la clase trabajadora en este país. La ONT se ha quedado corta en un proceso de que nosotros participamos, en aquel foro de sindicalismo ante la Nación, también participaba el ESME, el ESME ha venido participando desde siempre, en procesos de construcción fuimos los protagonistas de la creación de la Confederación de Trabajadores de México. El Congreso del Trabajo, sin embargo, perdieron el rumbo de sus dirigentes, y hoy están secuestradas por una serie de dirigentes que obedecen a los intereses de los empresarios o de los propios presidentes en turno. Lo que queremos es una central autónoma de partidos, de gobiernos, y de patrones prácticamente. Gracias por ver el video.